Alrededor de las 5 de la mañana, personal del Comando de Patrullos ha alertado hoy por 9-11 de que en Avenida Cerri al 900 había un masculino que había sido víctima de la agresión por parte de unos masculinos con heridas de arma blanca. Se constituye el móvil, el personal de la ambulancia siempre. Podemos determinar que esta persona había sido agredida por el uso de arma blanca, que tenía varias heridas en espalda y abdomen, y nos refiere que habían sido tres masculinos, dos menores, aparentemente. Se comisionan los móviles y se puede andar con ellos en Avenida Faluche, Montevideo, donde uno de ellos al advertir la presencia policial arroja un cuchillo de grandes dimensiones, una cuchilla de 20 centímetros de hoja y 10 centímetros de mango. Bueno, ellos tenían varias manchas de sangre en su prenda de vestir y en el zapatillo y la cuchilla también. Se procede al secuestro y la presión de los mismos y el traslado acá a la dependencia. ¿Se sabe por qué motivo fue la situación? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Algún tipo de situación? Por lo que nos refiere acá en declaración testimonial en dependencia, un amigo de la víctima le habrían prestado a esta persona, espíndola, una bicicleta, donde se dirigía a comprar cigarrillos a la estación de servicio, bueno, y habría sido abordado por estos menores. La bicicleta, no pudimos dar con la bicicleta, bueno, tampoco estaba en poder de los mismos. O sea que simplemente es la finalidad de robo por lo que pudo atestiguar. Él todavía no pudo declarar, sí, estaba en un estado medio de semi-inconciencia ahí en el lugar y mucho no nos pudo referir más que había sido agredido por tres masculinos. ¿Fue trasladado al municipal? Fue trasladado al hospital municipal en Código Rojo. Consultamos ahora con el médico de policía y nos refiere que las heridas son graves, que hay varios órganos con esta situación y esperan la evolución. ¿Hay cámaras en el lugar comisario? Hay cámaras, hay cámaras de monitoreo y estamos esperando, aguardando que nos suministren los videos. ¿Estos menores tenían algún tipo de antecedentes antes? Obviamente son menores, no tienen que tener antecedentes, pero ¿los conocen ustedes? Los menores no tienen, no han tenido conflicto con la ley, no han tenido ingresos acá a la comisaría, así que entendemos que no tienen antecedentes. ¿Es que la bicicleta no se haya podido encontrar? ¿Se presume que había algún otro partícipe que huyó con el robado? Y eso es lo que estamos tratando de determinar, porque la bicicleta en cuestión no la pudimos encontrar hasta el momento. ¿Y en el lugar había testigos, comisario? No, en el lugar no había testigos. Estamos invitando a la gente que haya pasado por el lugar, o que haya circulado, o que haya en algún vehículo o algo, que se acerque acá a dependencia para prestar declaración.